Porque me invitó unos amigos, porque ellos estuvieron en el Mundial en Brasil y me dijeron que José, ¿quieres ir? Y yo le dije, sí, sí, vengo. Y la verdad que estoy pasándola muy lindo. ¿Qué partido va a ir usted? Yo voy a ir al partido de... a la final. A la final. No sé con quién le toque, pero voy a la final. ¿Cuál es su favorito? Francia. ¿Algún jugador que usted siga? El número 10. Un saludo para todas las personas, porque esto va a salir por medio de las redes sociales de la parte alta de esa bella tierra de Saruma, que están en fiesta, por supuesto, ahora en julio. Hoy las fiestas julianas. Muchos saludos para todos mis compatriotas en Saruma. Y deseo lo mejor, que tengan que pasar lo más lindo en esas fiestas julianas. Un saludo para el salsero en deporte. Gracias. 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 Gracias.